Música Grande es la misericordia del Señor Jesús nuestro Dios Porque ha salvado mucha gente de la muerte de Eterna Dios su sangre para salvarme y a ti también Es milagroso y misericordioso Es fiadoso y bueno Nos ha dado vida de Eterna Sin siquiera merecerlo Música Es milagroso y misericordioso Es fiadoso y bueno Nos ha dado vida de Eterna Sin siquiera merecerlo Música 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 Música